Gracias, bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. José Octavio Reynoso, presidente de la Asociación de Empresas del Centro Histórico de Santiago, está consciente sobre la situación que ha provocado la escasez de la divisa norteamericana. Los sectores generadores de dólares, turismo y zonas francas, principalmente, no han despegado luego de la crisis. En primer lugar, existe una escasez de dólar en el mercado, donde los comerciantes no pueden tener acceso a los mismos. Y en segundo lugar, existe un aumento en las mercancías considerables, que van a impactar negativamente a los consumidores. El empresario entiende que el gobierno debe tomar medidas urgentes, pero además ir en auxilio de los pequeños negocios. Necesita ahora mismo un pulmón para poder seguir operando, y ese pulmón, ese respiro, se lo debe dar el Estado con algunas medidas económicas, sobre todo con la eliminación del anticipo para el periodo 2020. Van a llegar menos dólares. ¿Cuántos dominicanos hay sin trabajo en los Estados Unidos, que son los que mandan las remesas? ¿Cuántas riquezas está generando el país en los últimos tres meses? Ninguna. Decían que era el mercado negro, pero el mercado negro tiene ellos mismos. Los comerciantes temen que la situación desate alzas en una serie de productos, aunque el Banco Central ha dispuesto inyecciones al mercado cambiario en los últimos días para frenar el deslizamiento del dólar. ¿Cree en el castigo más grande del mundo? ¿Sí con él hizo mi nieto? María Fernández, abuela del joven Giancarlos Vázquez, asesinado en su vivienda, revela que el presunto matador abusaba sexualmente de su nieto. Naja además que Vázquez había sido operado del corazón, pero también tenía una condición especial de autismo. Ay, la gente así se puede tener suerte haciendo daño. Ay, haciendo daño. Estoy feliz porque me hacía un hombre. Yo estuviera con fuego, pero no fue a un niño. Especial que era plaza de corazón abierto. Entonces, cuando él fue a buquería, él le cerró la puerta. Y ahí él le dio dos machetanzos por el cuello, por ahí, por la cabeza. Y no sé, porque a mí me dijeron que él lo violó y todas esas cosas, porque él lo encontró donde se volvió en la cámara. Y era un tipo muy malo, porque nosotros teníamos una querella a él, porque él no le veía ahora que él se estaba poniendo conmigo. Allá hay una querella en el palacio de él, que él tuvo dos días preso, por eso ningún problema. Por el caso está preso Ernesto Sosa, quien admitió el crimen en un incidente en el quirío de bala a Anthony Chávez, quien sigue hospitalizado. Un niño especial. ¿Y qué hace con el niño especial? Le da cuatro machetazos por la espalda. Porque si le da un hombre, pero fue un niño. Que se haga justicia. No hay más justicia condenado, porque está la evidencia y fue él y se entregó. Cometió los hechos por separado, ya que tenían problemas personales con esta persona. La propuesta de extender el estado de emergencias para algunos ya no tiene sentido, porque la población en distintos puntos del país se encuentra realizando sus actividades normales. Tú dices, venga, ¿qué es esto? O sea, que no se está cumpliendo lo que debemos cuidarnos con el coronavirus. Entonces yo no veo prudente. No, 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 no creo que eso es necesario, porque a menos que no se recoja todo el mundo, no por 25 días, sino hasta que esté la enfermedad, entonces los plazos no tienen sentido ninguno. Que también las ayudas estén llegando, porque aquí en el Cibao las ayudas al parecer no están llegando. Sin embargo, otros dicen que todavía hay necesidad de mantener los controles para evitar un retroceso sanitario. Que las personas se van a seguir contagiando si no se alarga el pedido. Por ejemplo, yo que no trabajo, que vivo haciendo negocio, entonces yo me estanco en mi casa. Yo no estoy de acuerdo. Porque está viendo que nosotros mismos no estamos controlándonos en la calle. Entonces la epidemia está avanzando. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo directamente desde la calle del Sol de esta ciudad de Santiago. Hasta la próxima.